Gracias a Dios el profesor me ha dado la confianza y esperamos seguir así, seguir mejorando cada día para poder ayudar al equipo y poder ayudar a cada uno de mis compañeros. La verdad que estamos preparados físicamente y sabemos que tenemos un partido muy difícil el miércoles, la verdad que esperamos poder sacar los tres puntos y seguir sumando en la tabla que es lo importante. Nos entendemos bien con Debron y bueno esperamos poder levantar el título, todo lo que el jugador quiere, llegar a la final, poder levantar el título, pero bueno hay que trabajar para eso porque los demás equipos también se preparan para eso. Lo veo difícil, la verdad que como todos los partidos son difíciles, la OPN anda jugando muy bien, creo que tenemos que hacer un partido inteligente e irlo a ganar también porque necesitamos sumar y esperamos eso, conseguir los tres puntos en Cholotet. La verdad que nosotros tenemos que estar preparados para jugar en cualquier tipo de cancha, la verdad que para eso entrenamos y esperamos, como les dije, sacar el triunfo que es lo más importante y más que todo eso. Hemos hablado que por ahí nos nos han dado las cosas en los clásicos, verdad, vamos a trabajar para eso, vamos a seguir mejorando para en la segunda vuelta sacar los nueve puntos en los clásicos más que todo que los hemos perdido, pero bueno, todo lo que da eso, seguir trabajando y seguir mejorando para el bien del equipo. Sí, gracias a Dios he podido sumar más minutos a este torneo, el profe me ha dado la confianza, él nos ha inyectado ese plus que la verdad lo necesitábamos y pues bueno, seguimos trabajando para poder seguir sumando minutos. Bueno, la verdad me siento muy bien, la competencia siempre está y sabemos que los jóvenes estamos comprometidos al igual que el jugador de experiencia y bueno, la competencia es sana día a día y pues la verdad el objetivo es siempre que es quedar campeón y primero Dios, estamos trabajando para lograrlo. Sí, la verdad que es un partido complicado, sabemos que el rival ha estado con un inicio muy bueno la verdad, pero bueno, nosotros vamos con la ilusión de siempre de ganar cada partido y hemos estado trabajando para eso.